Un auto en manos de un conductor ebrio es un arma mortal. Esto no es un accidente, es un crimen. Conduce con responsabilidad. Si tomas, no manejes. Domingo 11 de la mañana, Canal 2, Monterrey. Y bueno, pues también le quiero recordar que Central de Carna se pone más cerca de usted y ya está abierta la sucursal San Miguel para que usted nos visite en Avenida Acapulco, Colonia, Balcones de San Miguel. Ahí está la nueva sucursal, la más nuevecita de las sucursales de Central de Carnes. Cálidad y precio, la mejor combinación. Vamos a un corte y volvemos, no le cambien. Pronto, harás todo por estar en este lugar. El concepto de televisión más novedoso llega a Monterrey. Siete especialistas dispuestos a todo por ti. Transformate en las noticias. A partir del miércoles 19 de enero, 2005. La historia ha demostrado que las ideas que se convierten en voces son capaces de cambiar al mundo. Si tienes una voz, tienes un espacio. Espacio 2005. Voces en compromiso. Existen lugares rodeados de riqueza natural, llenos de costumbres y tradiciones. Cada programa es un viaje a la aventura. Atrévete a vivirla. Meridiano X. Domingo, 4 de la tarde. Canal 2, Monterrey. ¿Tomas agua sucia de la llave? No está sucia. El agua se potabiliza y desinfecta para que llegue limpia nuestra casa. ¡Wow! Pero si las cisternas y los cinacos están sucios, el agua se contamina. Por eso, hay que lavarlos y desinfectarlos cada seis meses. Ah, y no olvides taparlos bien. ¿El cielo agua estará limpia? ¡Claro! Porque con tínacos y cisternas limpias, cuidas tu salud. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Renovados. Auténticos. Mejorados. Así son en cabina. Música. Redentor. Diversión. Prepárate, porque ahora hasta nos vamos de rock. En cabina. Sábado, 7 de la noche. En cabina. Nuevo horario. Canal 2, Monterrey. El Diablo Núñez ha sido el tema de la Interliga, que si se va, si se queda, sigue siendo ídolo. Y ojalá la verdad reciba, o sea, las circunstancias se den para que se pueda quedar. Ay, tía, no me la acabo. Dice la maestra que le revise la tarea a mi hija. ¿Por luego? Pero yo ni siquiera terminé la escuela, ¿cómo la ayudo? Ay, Lulu, siempre es tiempo. Tú sí la acabas. Estás a tiempo. Acércate a las plazas comunitarias del INEA. En la administración del presidente Vicente Fox, casi 3 millones de adultos han concluido sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria. Por un México sin rezago. Tú sí la acabas. Con educación, mayores oportunidades. ZEP y INEA, contigo es posible. Las técnicas más avanzadas. Se puede utilizar todo el cuerpo y recargarse. Los mejores sitios. Las competencias. ZEP peleadoras. Hay que correglarlo. Y todo lo que un buen pescador necesita saber. Y apúrate porque allá están los demás jureles. Con caña y carrera. Domingo, 6 de la tarde. Canal 2 Monterrey. Solo una cosa puede detenerlos. La discriminación. Ejece tus derechos. Denuncia la discriminación. Con APRED 01854 30 033. La historia del mundo. No es más que la biografía de los grandes hombres. Líderes. Domingos, 10 de la noche. Canal 2 Monterrey. Manejar no es cuestión de juego. Esto es solo el principio. Los jóvenes que ocurren al año. Son protagonizados por taxistas. 1992 en casos de atropeo. De esta cifra. En un 15% hay lesión. Los jóvenes de 18 a 25 años. Ocupan el 33% de los años. Todos queremos llegar a primero. Apostemos. ¿Cuánto tiempo y dinero estás dispuesto a perder? Manejar no es un juego. Manejar no es un juego. Pues sí. Es una mala noche. Un partido malo. Y hay que pensar en el que viene. No, no. 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 ¡Gracias!